El negro Sobre el viento que hurta encima de tus árboles, inquiero al dueño del agujero, taladrándolo no orado. Es la búsqueda de los corvos, que actuarán de los filadores. Talos los talios sobresalientes, y de luto los crujientes meolios, de tales frutos sin almíbar, pero enresinados, engominados resecadamente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sino yo, podría gustar del aire punzante, en cuyas viejas lanzas viajas, perforas y resuelves por los mortales? ¿Quién? ¿Quién? Con la aguja de mi espíritu, pretendo ensaltar el tuyo, rosa galaica, el que se mueve por los aires, y acompaña a la procesión de ánimas, a través del camino de los tiempos. Yo te enebro, amiga mía. Tu enigma viaja en pos del mío, siendo tus caballos vagos de materia, y siendo tus hitos dentelladas de creencias abandonadas a su suerte. Yo te enebro, viajante etérea. Yo te enebro, inmaterial sustancia de los pazos, con la aguja sublime del cuarto de siglo. Te enebro, y viajo contigo, suspendido por los hilos del amor caliente, de dos almas que omiten sus tiempos, y que los ignoran. Asientes. 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 Asiento. 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 Asiento.